No creas que vengo arrepentido, ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido, a vengarme de tu maldito amor Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia No lo creas que estoy abandonado, y no vengo a implorarte a ti clemencia Es verdad que en un tiempo yo te quise, y te entregué mi amor con gran locura Pero tú lo tornaste como tantas, y jugaste con él como ninguna Es mejor que olvides el pasado, y haz de cuenta que todo ha terminado No creas que tu amor ya me hace falta, porque amores como el tuyo me han sobrado No creas que vengo arrepentido, ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido, a vengarme de tu maldito amor Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia No lo creas que estoy abandonado, y no vengo a implorarte a ti clemencia